Hola familia, ¿cómo están? Hoy me encuentro con un gran artista, toda una institución en la salsa, el maestro Char de Aponte. Maestro, ¿cómo está? Hermano, ¿todo bien? El maestro le encanta la pesca y hoy vamos a pescar, maestro. Yo sé que le gusta. Vamos a pescar un artículo, pero yo no sé pescar. Me encanta, me encanta. No sé pescar, no. A ver, ¿cómo se hace? Cuando la suelte, quitas el dedo y la dejas ir. Dale, dale, a ver. Y se fue. Ah, me estoy engañando, estoy un experto ya. ¿Cómo llega la música al maestro Char de Aponte? Yo siempre he dicho que uno no se hace cantante, uno nace siendo cantante. Ha sucedido en mi familia. O sea, que yo vengo de esa... ¿De esa vena artística? De cantantes y yo, pues, no podía ser la excepción. Maestro, ¿y cómo se hace su llegada al Gran Combo de Puerto Rico? Eso fue ya... Yo había cantado en todos lados, había grabado un disco con Serafín Cortés ya. Se corrió la voz y que había un flaco en Cagu ahí que cantaba en los clubes y que había grabado un disco con Serafín Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, Jafar empezó a buscar la información y dice, pero dígame quién es ese muchacho. Pero, ¿qué pasa? Cuando voy al ensayo, estaba Marco Montañel, el hermano de Andy. Entonces, se llevaron a Marcos, estuvo como tres meses con el grupo y de ahí entonces entré yo. Maestro, y de esas canciones que interpretó usted como voz líder, ¿cuál es la que más le gusta? ¿La que más le trae recuerdos o la que más lo hace vibrar en...? Se nos perdió el amor. ¿Podemos recordar un pedacito de Se nos perdió el amor? Se nos perdió el amor, tenemos que ir buscando... Si es que al fin tenemos encontrado, dime qué vamos a hacer con él... Y pescamos, creo que pescamos, ¿no, Marcos? Se nos perdió el amor... Ahí viene una. ¡Ay! La tenemos. La tenemos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿La tiene? ¡La tenemos! Bueno, ya pescamos y cuando uno pesca también da hambrecita, maestro, y quiero invitar a almorzar, maestro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos años disfrutamos del maestro Chale Ponte en el Gran Combo? 41 años y medio. 41 años y medio. Y llega el momento donde uno dice, debo hacer una pausa, debo empezar mi carrera como solista. ¿Y cuáles fueron esos motivos? Bueno, fue una pausa que yo entendía que venía, porque cualquier institución siempre tiene cambios. Que yo me di cuenta de esto y me dijeron, mira, que vamos a trabajar en enero. Y le digo a Willy, Willy, acuérdate que el Combo no trabaja en enero. Y dice, no, yo hablé con Rafa, vamos a ver qué se hace. Ah, pues chévere, y pasó esa y en el 2011 no se hizo. En el 2012 se comentó otra vez y habían dicho que no iba. Pero entonces cuando viajamos a Cali, allá me dice en diciembre, me dice, mira, tienes que hacer un anuncio, anunciar que vamos a estar en Manizales y en Pasto. Uy, y se la cambiaron. Y ahí mismo yo tenía la familia que iban a viajar, iban a viajar en un crucero y tuve que mandarlos a ellos. Y yo dije, va bien, vamos a hacerlo. Entonces inclusive ahí enfrente de la familia le dije, lo voy a hacer ahora, me voy, ustedes se van de vacaciones. Pero además nunca va a suceder. Entonces en el 2014 empieza con el mismo comentario y pam, pam, pam. Yo dije, no, espérate. Y esperé diciembre 11, le entregué la genuncia. Mira lo que le traigo, maestro. Ah, maestro, pues a comer. Dale, buen proceso. A ver si queda más rico con este adobo o con el adobo suyo. Vamos a ver. La comida en la conquista es importante. Es como una brujería para el amor. ¿Podemos cantar un poquito de brujería? Claro. Que tú me tienes temblando de noche y de día y tú me hiciste brujería. Ese coro que se escucha, así decía. Luego, maestro, llega Pamigente. Trabajo discográfico, el último trabajo. ¿De qué trata Pamigente? Mira, Pamigente es una producción que se hace en Puerto Rico, con la orquesta que se formó en Puerto Rico. Para mí un detalle muy especial, yo siempre lo digo. José Aguirre, que no tiene nada ahí, que se llama Nadie te quita los bailados. Ajá, número tres. Él lo produjo en Cali, con músicos colombianos. Entonces, la conga se puso en Puerto Rico por Samy García. Pero el resto, todo se hizo en Colombia, ese tema. El resto de los temas, los otros diez temas, pues se hicieron en Puerto Rico, claro, con todo, con arreglista de Puerto Rico, prácticamente. Yo lo que quiero es gozar, oh, oh, cocí del pueblo y nací pa' cantar. Y la salsa se hizo pa' bailar. ¿Podemos cantar un poquitito? Clave. La salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar y pa' olvidar la pena. Pues un hombre que sabe cantar, un hombre que sabe pescar. Sobre todo. Un hombre que sabe cocinar. Un hombre de familia, como ustedes, como nosotros, que también somos parte de la familia. ¡Bravísimo! ¡Hasta luego! Maestra Horacio, adiós. ¡Dale, chévere, ma! ¡Va a mirar las velas! Y si tiene ganas de bailar, la salsa te puede liberar.